Si me permiten, vamos a la página internacional porque estamos muy pendientes de lo que va a ocurrir en Venezuela. Como saben, el 28 de julio están convocadas las elecciones y hay un entusiasmo absolutamente espectacular porque ahora sí se empieza a palpar cambio, cambio de verdad. Y desde Mercosur se lanza el mensaje, cuidado con el posible fraude electoral porque el resto del mundo está pendiente de que haya elecciones libres. Así se manifestaba el presidente de Uruguay. Nosotros no intervenimos en elecciones ajenas ni en decisiones populares de otros países pero sí que se respeten los derechos humanos y sí que se respeten los derechos electorales. Entonces en este foro tan importante, pensando en ese querido pueblo venezolano sin perjuicio de la óptica con la cual se lo mire, podemos hacer todos un esfuerzo para que sean elecciones libres, elecciones democráticas y que el pueblo venezolano elija quién va a regir su destino. Bueno, advertencia del presidente de Uruguay, vamos a hacer todos un esfuerzo para que las elecciones sean libres y limpias. Y lo que se está viviendo en los mítines de María Corina Machado y de su candidato Edmundo es un entusiasmo absolutamente espectacular. Vean, por ejemplo, estas imágenes. ¡Gracias! 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 La calle está caliente, pidiendo ese cambio rotundo, todo el mundo con Edmundo. Bueno, Corina Machado está entusiasmada. La le graban desde el coche cuando va de mitin a mitin y miren cómo lanza ese mensaje de entusiasmo, de pasión, de voluntad de cambio. Aquí vamos, camino al Suátegui, a sólo 18 días del 28 de julio. Lo que está pasando en Venezuela es monumental y lo vimos en estos días. Los gochos se votaron, los caraqueños no, las sacamos de honrón y los llaneros, eso sí es verdad que se lucieron. Bueno, pues ciudad por ciudad, absoluto éxito en esos mítines. Hay quien dice que el éxito está en 80-20 o 70-30. Es decir, que el éxito de María Corina es absolutamente arrollador. La única manera de que no gane sería el fraude electoral. Bueno, vamos a ir a Washington con Víctor Rodríguez, ex embajador de Venezuela en Naciones Unidas. Señor Rodríguez, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes, de compartir. Esas expectativas que se lanzan por parte de algunos de victoria clara, rotunda, apabullante, por parte del candidato de María Corina Edmundo, ¿usted las comparte? Sí, sí. Sin duda alguna el pueblo venezolano decidió el cambio. Más del 80% de los venezolanos está a favor del cambio de sistema político y de gobierno, evidentemente. Y yo creo que esto es irreversible. Lo único que puede detener este triunfo arrollador que se ve en la calle es un fraude. Un fraude que viene siendo orquestado, organizado desde hace varios meses o varios años, para decirlo. Desde la constitución del ente electoral, la persecución al candidato, a María Corina Machado. Es decir, todas las trabas que han puesto para impedir una elección transparente, que es lo que los venezolanos queremos. Nosotros queremos elegir nuestro gobierno. Nosotros queremos elegir nuestras autoridades sin imposición alguna y en elecciones libres y transparentes. Eso es lo importante. Señor Rodríguez, me dicen que Maduro estaría dispuesto a ceder el gobierno, pero quien se resiste más, quien es más renuente y tiene mayor apego a la silla, es Diosdado Cabello. ¿Lo comparte? Yo creo que es probable, pero definitivamente yo creo que van a ceder ante esta voluntad popular tan grande. Yo creo que el mismo Cabello, que es uno de los radicales del movimiento madurista, chavista, va a tener que ceder ante esta realidad. O sea, los venezolanos quieren un cambio y van a tener que aceptar ese cambio. Y va a venir un periodo muy importante de transición. Ellos están sacando en el cuerpo la transición o le están dando forma a una transición que no va a ser posible en la manera en que ellos lo están pensando, pero sí debe haber un proceso de transición, porque el cambio debería llegar, debería llegar por el voto. Solo el fraude podría detenerlo. Y en el caso de... Yo creo que a Maduro le conviene más reconocer el triunfo del mundo González y proceder a una transición y retirarse y después se verá lo que hará en su vida política. Pero creo que el mismo movimiento madurista no está totalmente unido como lo estuvo antes. Allá hay posiciones muy diversas entre quienes quieren aceptar, en quienes están dispuestos a aceptar el cambio, en quienes están dispuestos a darle el zapaso a las elecciones y robarse las elecciones e imponer de nuevo, lo que va a traer un enorme problema a la Comunidad Internacional, porque esta vez la Comunidad Internacional va a tener que actuar de una manera diferente. Venezuela es un problema de todos. La situación política de Venezuela es un problema grave para la región. Y tenemos que... Contamos definitivamente con la Comunidad Internacional que vigila nuestro proceso, que vigila los resultados y que vigilará la transición también, la transición que va a ocurrir de obediente. Me parece que haberle escuchado que propio Maduro está diseñando un modelo de transición, ¿es así? Bueno, ellos están planteando una transición a su manera, ¿no? Es decir, me imagino que las conversaciones que tienen, que nadie las conoce, o los acercamientos que tienen con la parte opositora de verdad, la real oposición, creo que ellos se han ido acercando y están buscando soluciones para salvarse de la justicia, de sus bienes, o sea, conservar sus bienes, sus posiciones. Yo creo que eso va a ser un poco difícil. La justicia y la impunidad no caben cuando se han cometido los crímenes que se han cometido en Venezuela. En Venezuela se han cometido crímenes de la humanidad graves, graves, que se siguen cometiendo. O sea, son crímenes continuados que tienen que ser sancionados por los tribunales nacionales e internacionales, como están en este momento en la Corte Penal Internacional. Hay quien habla, sin embargo, de un concepto que es justicia transicional. ¿Lo puedes explicar? Sí, claro. La justicia transicional no es una justicia propiamente dicha, es un conjunto de mecanismos que se van a implementar para sacar al país de la situación en la que está. Entonces ahí buscamos la reconciliación, buscamos recordar, conservar la memoria, establecer la verdad, buscar la justicia indudablemente. Es decir, es un proceso que no se trata de un tribunal va a aplicar a una justicia particular. No. Vienen reformas institucionales, reformas en el Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas. Es decir, la reinstitucionalización del país. Los procesos de transición son muchos, han ocurrido en el mundo y todos han sido, con sus matices, han sido diferentes. Pero siempre han sido positivos. Nuestra situación es muy particular. Recordemos que en Venezuela hay serias dificultades por la particularidad de él. Por ejemplo, no se trata solo de una dictadura, se trata de un régimen que tiene, que participe en una organización delictiva transnacional. Se les ha acusado de actos ilícitos internacionales, de explotación de minerales, de participación en una serie de actividades que no son legales y que internacionalmente deben ser sancionadas. Bueno, pues supongo que en el diseño de la transición no solamente está la justicia transicional, sino también el retorno de esos 8 millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país. Y también la captación de inversión extranjera, porque el país está prácticamente abandonado. Es como si hubiera pasado una tila. Y por lo tanto, me parece que la reconstrucción del país debe ser la principal prioridad. Va a ser una tarea difícil, indudablemente, pero el retorno de los venezolanos, un retorno honrado, digno, va a ser. Muchos venezolanos quieren regresar. Es un país con muchísimas posibilidades, lo sabemos. El día del cambio, ese día se van a abrir las inversiones en Venezuela, se va a abrir la estabilidad política, se va a abrir lo que nosotros queremos, la reconciliación y el retorno, el regreso a la venezolanidad, al aprecio entre todos nosotros, sin discriminación, sin ningún tipo de violencia política, como se ha manifestado hasta ahora. Eso es lo que nosotros queremos en este momento. Bajador Rodríguez, muchísimas gracias y mucho ánimo. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues así están las cosas en Venezuela. La verdad es que es apasionante porque estamos a muy pocos días de ver un cambio que podría ser especialmente trascendente. Bueno, esperemos que sí, que las elecciones sean democráticas, transparentes, limpias, porque, claro, yo desde luego de Maduro y compañía me espero cualquier pucherazo, pero también es verdad que con unas, es decir, con unas encuestas y con una visión de que va a ser un 70, 30 o incluso un 80, 20, es muy difícil que puedan hacer eso, sobre todo además que la gente se vuelque en vigilar las actas, en hacerse con las actas y en no dejarse engañar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en Venezuela se trabaja con voto electrónico. Entonces, la posibilidad de fraude es muy superior. Es muy superior, efectivamente. Yo lo único que se escribió... Entonces, ¿qué pasa? Que sí existe la posibilidad de fraude, desde el punto de vista técnico, y ¿cómo se frena esa oleada popular que hemos visto antes en imágenes? Con represión. Ese es el problema. Bueno, el voto electrónico tiene una parte que es la parte analógica, es decir, siempre quedan unas actas al final, incluso en España, unas actas al final... No, no, en España hay papel y electrónico. En Venezuela no hay papel. No, es que votan directo electrónico. Solo hay máquina. Sí, bueno, pues esto era la duda que tenía yo. Pero bueno, hemos dicho que puede haber fraude. También hay otra opción, ¿eh? El golpe de Estado. Es decir, no estamos hablando de que puede haber unas elecciones... Incluso imagínate, pueden hacer unas elecciones apañadas, escandalosamente apañadas, que haya algarada en la calle y tener motivo de decir no se reconoce, por lo tanto, ley marcial. Es decir, yo lo digo porque es que Nicolás Maduro, no sé, el fiscal que ha puesto él ahí acaba de detener a un empresario que apoya a Corina, es decir, a este, ¿cómo se llama? A Ricardo Albacete Vidal, que es donde ella se ha estado hospedando en un hotel, en la campaña, de los que es propietario este señor, y lo acaba de detener la fiscalía porque está apoyando la campaña y lo ha detenido además como suele ser ahí. ¿Por qué lo ha detenido? Ah, no se sabe, ya se verá. Sí, sí. Ya se verá. Bueno, aquí en España empiezan a pasar esas cosas también. Pero no solo a ese hotelero, detiene a todo el mundo. Sí, pero te voy a decir que... A la tiendecita que le sirve un vasito de agua, no sé qué, a todo el mundo. Pero lo más alucinante es que cuando la gente sabe que eso ocurre y que hay una represión brutal, y lo siguen haciendo, y la siguen acogiendo, le siguen dando agua, le siguen dando comida, y oiga que va a venir la policía, ya me da igual, porque el nivel de hartazgo es tan espectacular que el pueblo ya no aguanta más y ahora ha visto una oportunidad de esperanza. Yo espero que sí, sinceramente espero que sí, porque ya han mucho tiempo los venezolanos y la diáspora se dice pronto 8 millones, es tremendo, es tremendo. 8 millones por cierto, muchos de ellos en España, muchos han ido a Miami, pero muchos también han venido a España. Y muchos de ellos deseando volver, porque se han tenido que ir, no porque quisieran, sino por la situación tremenda, yo les deseo desde luego lo mejor y ojalá haya el cambio que todos ellos quieren y desde luego los que estamos fuera viéndolo también queremos. Vamos a ir a Caracas con William Santana, es secretario ejecutivo del Foro Venezolano de Política Exterior. Señor Santana, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Muy buenas noches Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando de las expectativas de triunfo del señor Edmundo, el candidato de María Corina Machado, que hablan de victoria apabullente, incluso 80-20. Sí, así es, efectivamente. Aquí en Venezuela en estos momentos, pues nosotros tenemos muchas más preguntas que respuestas en relación con lo que va a suceder el 28 de julio. Lo que sí estamos seguros es que la mayoría de la población venezolana rechaza el régimen de Maduro, un 80%, como coinciden las encuestas y los analistas, están seguros que el triunfo de Mundo González en las urnas va a ser efectivo. Ahora, lo que no sabemos es qué va a pasar al día siguiente y qué va a pasar durante el periodo de los seis meses subsecuentes a la elección, puesto que la toma de posesión, según las leyes en Venezuela, pues se consolidaría en enero del año que viene. Ya, y ahí hay unos meses en donde no se sabe lo que puede hacer el gobierno. Supongo que desde el equipo de Edmundo González ya se ha planteado una transición razonablemente pacífica para que no haya una guerra civil, porque el riesgo de confrontación social existe. Sí, claro. Hay un peligro realmente. El peligro está presente en todo este proceso, Luis. Está presente en estos momentos en donde se está realizando la campaña, como te lo han comentado anteriormente. Está presente el día de las elecciones y el día siguiente. Ahí las grandes interrogantes de si Maduro va a entregar el poder y lo va a entregar de una forma pacífica, y también está el periodo hasta enero, como te dije, puesto que el régimen mantiene el control sobre todas las instituciones públicas del Estado, sobre el Tribunal Supremo, sobre la Fiscalía, sobre la Contraloría y sobre el organismo electoral. Todos son aspectos y todos obedecen a las órdenes del Ejecutivo de Nicolás Maduro. Creo que el apoyo internacional a esa ola de cambio que se está empezando a respirar en Venezuela me parece que es clave. ¿Qué información tiene usted de cómo se está viviendo esto en la OEA, en Estados Unidos, en los países de la región, en la Unión Europea? Bueno, el apoyo internacional ha sido fundamental. Creo yo, sin ese apoyo, yo no logro imaginarme en qué condiciones estaríamos nosotros actualmente en Venezuela. Y ese apoyo se ha mantenido a pesar de los riesgos que el incumplimiento del acuerdo de Barbados por parte del régimen de Maduro ha bloqueado de cierta manera la actuación de la comunidad internacional, en especial de la Unión Europea, que tenía preparada una misión de observación y fue vetada por el Consejo Nacional Electoral de aquí. Sin embargo, corresponde a los venezolanos en estos momentos ser los observadores. Una vez que se produzca el evento electoral del 28, por supuesto que necesitaremos el apoyo de la comunidad internacional, incluso de la OEA, de la cual nos formamos parte por decisión del propio régimen, se retiró hace ya aproximadamente cinco años. Sin embargo, la OEA como el ente que trata los temas, el ente fundamental en el tratamiento de los temas de la democracia aquí en el continente, pues va a admitir declaraciones y su secretario general, el señor Almagro, seguramente va a pronunciarse sobre lo que suceda ese día y los días subsecuentes, porque no sabemos realmente cómo vamos a hacer ese tránsito a partir del 29 de enero, como les había comentado anteriormente. Creo que también va a haber observación internacional por parte de la OEA, ¿no? O acompañamiento, no sé cómo lo llaman. No, 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 nosotros no pertenecemos a la OEA. No, lo sé, lo sé, lo sé, pero la OEA en todo caso creo que va a enviar observación o no. Mire, hasta donde yo sé, no creo que eso sea posible, porque si no se pudo hacer con la Unión Europea, con estos países mantenemos relaciones, si no mantenemos unas relaciones con este organismo, no creo, no hay ningún acuerdo para que se pueda implementar una observación. Aquí quienes van a observar es el centro Carter, que tradicionalmente ha sido un observador, y otros invitados de los cuales no... Ah, bueno, hay una observación también de cuatro funcionarios en las Naciones Unidas, que son expertos que solamente van a observar, no van a emitir opinión acerca del proceso. Realmente me parece algo inútil, puesto que el observador, su papel no solamente es constatar qué es lo que está sucediendo, sino también realizar un informe y presentarlo, tanto al ente al cual pertenece, como a la opinión pública nacional y a la opinión pública internacional, porque si no, ¿cuál es su función? Está claro. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en el país ese 28 de julio, ojalá haya elecciones libres y democráticas, y que finalmente se produzca ese cambio que se empieza a respirar en todo el país. Señor Santana, muchísimas gracias, mucha suerte y mucho gusto. Gracias a ti, Luis. El presidente de El Salvador lanza el siguiente mensaje, advertencia o chantaje a los comercios. Bueno, la historia es que en El Salvador se han disparado los precios, la inflación está desbocada y Bukele ha encontrado una solución, la misma que para las pandillas, palo sin zanahoria. Esa es la solución adecuada. ¿No ha terminado de creer en las bondades del mercado? ¿Qué es lo que está pasando, Javier? Pues evidentemente no cree. No cree en el sistema de ajuste de precios. Es decir, que si lo quiere ajustar, ya sabemos todos lo que pasa cuando alguien ajusta los precios por sus santas narices. Es decir, que lo que va a ocurrir es que va a haber un precio formal sobre los determinados productos y luego estará el precio real, ¿no? El de, digamos... El de estraperlo. El de estraperlo. Es así. Es decir, esto se repite siempre. Siempre. Es como aquí se ha intentado con la ley de alquiler, ¿no? Es decir, intentas que los alquileres no suban de precio y al final impones unas leyes que lo único que consiguen es que sean más caros que nunca. ¿Por qué? Esto es lo que va a conseguir Bukelo. Lo estaba comentando con mi amiga aquí fuera del micrófono. Decía que este hombre originariamente es comunista. Entonces, yo no lo sabía. No lo sabía. Pero desde luego eso de que amenace a los comerciantes, a los distribuidores con que pongan el precio que él quiere o que si no les va a dar palos, pues no sé. Yo creo que si quiere conseguir que se arruine el país es el mejor camino. El país va razonablemente bien porque ha conseguido una seguridad invidiable, la verdad, y ha conseguido atracción de inversión extranjera espectacular. Pero con este tipo de mensajes, la verdad es que no ha ayudado a nada. Claro, es que sí. La verdad es que ahí está patinando enormemente porque una cosa es que tengas una delincuencia que la tienes que frenar como sea porque verdaderamente El Salvador era una cosa terrible. Y otra es que piense que la economía es que la gente coge y dice, venga, me voy a enriquecer a los locos, voy a subir el pan de que me paguen un euro, voy a hablar, no sé qué moneda tienen allí, a que me paguen 100 euros. No, es que la economía no va así. Es una cuestión de oferta, de demanda. Es decir, que los precios no se controlan diciendo, haga usted el favor de venderlo por debajo del precio de costo. Que es un poco lo que está diciendo. Entonces, lo que tiene que hacer es buscarse unos buenos economistas si verdaderamente quiere que su país funcione. Es que hay unos empresarios que están abusando del pueblo salvadoreño. Hombre, si hay unos empresarios que están ganando muchísimo dinero, lo que ocurrirá es que habrá otros que dirán, ah, pues yo también quiero ganar dinero. Bueno, bueno, y sobre todo. Y que harán los precios bajar. Pero, claro, pero vamos a ver quiénes son. Es que eso es lo que ocurre siempre. Lo que tiene que hacer es abrir el mercado seguramente. Claro, exacto. Abré el mercado y ya verás como entra más gente que dice, a ver, aquí hay un... O sea, desregúlalo regulándolo. Exactamente. Lo que está claro es que regulando precios no va a conseguir, efectivamente, nada más que haya un mercado paralelo. Es decir, las regulaciones estas de precios al margen de la oferta y la demanda y todo esto siempre funcionan igual como acaba de decir mi compañero. Es que es así. Es que no sé cuántas veces hay que estrellarse contra el mismo muro. Ahora, lo que sí me preocupa es que quizá esto no tenga nada que ver ni con la economía ni con, de verdad, con todos los precios, sino que me preocupa que, como suele ocurrir, este señor haya partido desde el control de la violencia, haya instalado un sistema de vigilancia... Eso sí, eso es otra que le hemos hablado, sí. Y esté ahora mismo poniendo, pues, adelante el plan de controlar el país. Es decir, ser un, por así decirlo, un dictador. Es que el problema que tiene cuando una sociedad se llega al caos y la inseguridad y el terror, o sea, la violencia irrestricta, es que al final las personas piden seguridad. Claro, lo único que ya les importa es la seguridad. Pueden venir los hermanos musulmanes, pueden venir los talibanes. Pero la seguridad ya la han conseguido. Pero el problema es que, cuidado con lo que pides y hasta dónde estás dispuesto a transigir para que te lo den. Porque en el momento en que tú transiges demasiado, al final eso que era bueno, en principio, para luchar contra algo, se convierte en algo, en un arma contra ti. Es que en el fondo, es que El Salvador está en estado de excepción ahora mismo. Bueno. En estado de excepción prolongado. ¿Qué pasa? Que para mucha gente, cuando está en una situación tan difícil, como decías, Javier, está dispuesto a renunciar a la democracia con tal de que haya un gobierno que solucione problemas. Hay un gobierno que soluciona problemas, pues fenomenal. ¿Qué pasa? Que la solución de la delincuencia, ¿cómo se hace? Con policía. Pero la solución de la pobreza, ¿cómo se hace? Con mercado. Deja que la gente trabaje. Y ya verás cómo las cosas funcionan. Invita, invita. Pero no con policía. Ya sé de qué. No es que algunos socialistas dicen, no, desregulando. No, no, regulando bien. Es decir, tus leyes tienen que ser más abiertas. Y evidentemente, aquel que hace el fraude, pues tener un sistema que persiga el fraude. El que incumple la ley de la competencia y hace dumping o hace cualquier cosa, pues también poder. Es decir, es un mercado desregulado, regulado. En el sentido de que las reglas son estupendas y son iguales para todos. Pero desde luego, si tú piensas que vas a hacer que la inflación se controle controlando tú los precios por decreto. Esto es como en España, ¿no? Esto es como en España, ¿no? Es decir, hay un problema y se hace una ley en el BOE. Ya está. Tú publicas la ley y el problema se resuelve. No funciona así. En Argentina se les ocurrió una idea para solucionar la inflación que era modificar el cálculo del IPC. Que eso ya es espectacular. Bueno, pero es como... Sí, bueno, como aquí los parados. Como aquí los parados que nos cuentan tifras que no son. Es decir, como me molestan los parados, los quito. Acordaros de la frase fabulosa hablando de nuestro querido Pedro Sánchez. Hablando que no había inflación en España. Porque decía, si descontamos los dos últimos años de inflación, no tenemos dos años de inflación. Y no decir... Sí, bueno, sí, claro. Es decir, como si te digo yo, Luis, si te quito los diez años últimos, no eres diez años más viejo. No te cabe. Pero es que yo los tengo. O sea, sí, sí, sí. No, pero bueno, pero que lo que también hay que pensar es que Bukele no está en trigo limpio como creemos. Lo que pasa es que el pueblo salvadoreño no lo sabe. Es decir, los que estamos fuera sabemos que está también implementando unos sistemas de seguridad totalmente Agenda 2030. O sea, que está aquí, está ahí y parece, y su discurso es muy bonito. Yo cuando lo digo digo, hay que ver qué gusto de haberlo y tal y cual, pero lo cierto es que hay un mar de fondo con Bukele que no se sabe, lo sabe muy poca gente y tampoco lo pueden saber los salvadoreños, que le acaban de dar además el voto máximo. Y entonces ahora es cuando Bukele está empezando a avanzar posiblemente, posiblemente en una dictadura que tendríamos que analizar porque esto nos va a dar muchas pistas sobre lo que pretenden los demás arriba. Bueno, un gobierno autocrático deseado por el pueblo, que eso es lo más llamativo. Claro, deseado por el pueblo porque han estado en esa situación absoluta de que no pueden... Ya, pero la autocracia deseada a lo mejor es democracia. No, no quieren esto. Ellos lo que quieren es seguridad y prosperidad. Eso es. Y ya está, lo de la democracia no sabe lo que es y realmente casi nadie lo sabe. Lo que la gente quiere es seguridad y prosperidad. Pero es que no van a tener prosperidad. Pero es que sin eso no vas a tener lo otro. Es que claro, es que no van a tener prosperidad. Lo otro va a ser muy difícil que se prolongue a largo plazo. Eso está claro. Es decir, por más que exista el paradigma chino y no sé qué, que mucha gente lo mira con embeleco o no así. ¡Qué miedo! Es que hay que vivir en China y no solo estar en la Citi de China, sino vivir en China. Vivir en China bajo el régimen que hay ahí, que te toque a ti ser agricultor en China. Primero vamos a ver si el crecimiento chino es sostenible en el tiempo, que ya empieza a no serlo. O la crisis de los bancos chinos, que es espectacular lo que hemos vivido esta semana. Yo pronostico que China, a pesar de que se está diciendo lo contrario, no llegará nunca a ser primera potencia. Claro, claro, claro. Yo creo que no. Porque el propio régimen político impide el desarrollo económico. Es que eso es así. Es que cuando se quiere controlar todo, al final no dejas crecer las cosas. Al final pones un techo y un tope. Y vamos a ver, la gente salvadoreña quiere efectivamente seguridad y prosperidad. Pero ya veremos si van a tener al final seguridad cuando resulta que el gobierno tenga tantísimo poder que te puede coger y decir tú eres un maleante de una banda y diga que yo no soy. Es decir, que la seguridad cuando es extrema y no está controlada por otros poderes es una dictadura. Y naturalmente eso no lleva prosperidad. Y decir que está amenazando a los señores de las tiendas, etcétera, etcétera, eso desde luego no va a traer prosperidad. Es que eso ocurre aquí, por ejemplo, con los radares de los coches. Es que se ve en todo. En principio nos lo vendieron porque había vehículos que van a 200, a 180, a 300, a cazado, a 400, por yo qué sé. Una cosa demencial. Al final, ¿qué están haciendo? Ahora han ajustado los radares para que el margen de tolerancia sea todavía menor. Y entonces no están multados los que van a 200, están multando al que va a 102 por hora. Es decir, tú estás pidiendo la seguridad. Y todas las cosas peores todavía. Y están multando en algunos sitios a los que van a 32 porque te ponen a 30 y tú dices, vamos a ver, ¿por qué voy yo por este túnel a 30? No digo yo que me dejen ir a 100, pero vamos, es que es hasta peligroso. O sea, cuando entras y te pones a 30. Lo que quiero decir es que la gente te mete en el miedo en el cuerpo. Estás yendo a esas carreteras de bólidos que están matando gente. De gente muy loca que conduce a toda velocidad. La velocidad mata, vas a morir. Entonces pedimos seguridad. Pues no, los radares están bien porque velan por nuestra seguridad. Al final el radar lo que hace es sacarte el dinero a ti. Que tú no eres ningún bólido y además que vas en un país en el que... Es normal, que en vez de ir a 50 va a 57. No, no, en un tramo de carretera de dos kilómetros y medio igual te han cambiado el límite de velocidad. 12 veces, o sea, que no se va a equivocar. 30, 35, 40, 60. Y que desde luego no eres riesgo para nadie ni eres riesgo para ti mismo. Pero al final te ponen el radar de Bukele. Te ponen el radar y no persiguen a las mafias. Te escujen a ti, amigo.